Bien, estamos en el CAE de Arequipa, grabando una entrevista, esta vez con Ben Schneider. Ben Schneider es presidente ejecutivo de Indra, Perú, una empresa tecnológica de carácter mundial, que tiene acá una representación, y también es director de la maestría de negocios de la Universidad del Pacífico. Es un hombre que ha publicado, además, muchos libros, la mayor parte de ellos se lee en el Perú y se lee también en América Latina y España, de modo tal que es un personaje muy enterado de muchos temas. Y con él vamos a conversar acerca del CAE, acerca del futuro siempre, el desarrollo del país, y un elemento clave en el desarrollo es la innovación tecnológica, el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Bueno, algo que, como sabemos, estamos muy atrás, estamos creciendo a tasas altas, pero para mantener estas tasas vamos a tener que empezar a desarrollar nuevos conocimientos, nuevas tecnologías para, digamos, dar un salto a nuestro nivel de crecimiento. Y, bueno, de esto también sabe Ben Schneider. Ben, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Jaime, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo ves este tema? Estamos realmente muy atrasados en el país. Creo que los indicadores así lo señalan, ¿no? Las comparaciones mundiales. Bueno, justamente hace dos CAEs atrás, que se hizo un CAE de competitividad y el profesor Porter, ¿no es cierto?, nos hizo ver que así como es digno de destacar que estemos con índices muy buenos en competitividad, acuerdo a Fuerzo Económico Mundial, en cuanto a la inflación, presupuestal, protección de la inversión, en general manejo macroeconómico, cuando vamos a medir temas que involucran el largo plazo, que es un poco el tema de este CAE, ¿no? La puesta a largo plazo, el planificado a largo plazo, nos encontramos que en innovación el Perú está en el puesto 103, ¿no? Y obviamente aún peor si medimos infraestructura y educación primaria. Mientras que eso sucede, el INSEAD, por ejemplo, el grupo de negocios de Europa y el grupo de protección de la propiedad intelectual, han hecho un ranking de innovación. Obviamente los países en Norteamérica, ¿no es cierto?, en Europa y en el Asia lo lideran. Pero los países emergentes, ¿no?, empezando por China, India, también Brasil y Rusia, y otros, muestran progresos en el ranking de innovación. Ajá. Sin embargo, nosotros creo que ahí seguimos estancados. Mira, otra encuesta da cuenta que en China el 54% de la población cree fehacientemente que en tres décadas van a ser el país número uno en innovación tecnológica del mundo, superando a los Estados Unidos. Bueno, ellos están metiendo mucha plata en eso, ¿no? Es cierto, es que así lo hacen. Y Estados Unidos, sumido en una crisis económica, hay una encuesta en Newsweek que da cuenta de que tres de cada cuatro norteamericanos piensan que será la innovación tecnológica lo que les va a sacar de la recesión. Mientras nosotros estamos explotando, como se debe, el boom de las materias primas, ¿qué hacemos para impulsar el tema de las tecnologías y de la innovación? Bueno, pero ya se empieza a tomar conciencia de ese tema y hay algunos avances. Entonces, el FINSIT, que es este fondo concursable para proyectos que presentan las empresas y otras organizaciones, ha crecido en presupuesto para el próximo año y eso es muy importante. Pero además, resulta que las universidades públicas tienen... Más de 900 millones de soles al año. Más de 900, no, más, perdón, son como 1.700 millones de soles que no han gastado. Han recibido más de 2.000 millones de soles por el cano para investigación. Solo han podido gastar el 18%. O sea, hay como 1.800 soles, 1.800 millones que no se gastan porque no tienen la capacidad y porque no hay fórmulas imaginativas para tercerizar. Tú eres un experto en tercerización, podrías sugerir soluciones por ese lado o para, no sé, buscar convenios con el FINSIT, con universidades extranjeras, no sé. Ciertamente las universidades de las regiones que tienen acceso al cano no están haciendo investigación, ¿no? Y se gasta muy poco y se gasta en gastos administrativos que están disfrazados bajo el tema de investigación. El Perú no tiene más de 1.100 investigadores, Jaime. Para no ir muy lejos, Argentina tiene 36.000. ¡Ah! En el año 70, la economía de Corea era equivalente a la economía peruana. En el año 62, el ingreso per cápita en Corea era de 103 dólares. En el 2011 ha sido 24.000 dólares. Mientras que el Perú apenas invierte el 0.2% de su PBI en innovación mediante tecnológica, Corea invierte el 5%. Bueno, ahora que ya ha crecido. Claro. Pero ¿cómo hizo para llegar a esos niveles de crecimiento? Es un tema que la pregunta es correcta, porque muchos de los que se preguntan en el CAE hoy es, ok, la apuesta es futuro, pero ¿cómo? ¿Cómo es el cómo? Bueno, los países han hecho esto con transferencia de tecnología. No es, como se llama, un crecimiento orgánico espontáneo, ¿no? Donde la generación de investigadores de pronto florece a esa velocidad. Los países han tenido ayudas de otros países. Se han abierto la inversión, como lo ha hecho el Perú correctamente, pero han generado atractivos en sectores donde se pueda impulsar la innovación tecnológica. Sigue muy lejos, Uruguay, hace unos 12 años, creó un campo tecnológico que se llama Zona América, para atraer empresas de desarrollo software. ¿Por qué desarrollo software? Porque es el parque tecnológico. Así es. La India está llena de esos parques tecnológicos. Brasil ha dado una serie de beneficios tributarios también para empresas que quieran exportar desde ahí software. Bueno, aquí tenemos un parque tecnológico de software que se llama Wilson, que es un medio informal. Eso es para copias, ¿no es cierto?, ilegales de licencia. Ah, bueno, pero funciona, es muy creativo. Claro, esa creatividad diríamos más bien, nosotros aplicarla. ¿Cómo convertir eso, que es un emporio, que es una cosa que funciona, en algo formal y al mismo tiempo mucho más potente tecnológicamente? Bueno, lo que hay que pensar es lo siguiente, ¿no? Para hacer un desarrollo software se requiere una computadora y una mente. No se requiere una inversión enorme, ¿no es cierto?, en una infraestructura de agroindustria, de minería, de pesquería, ¿no es cierto?, flotas, ¿no? Es ahí donde tenemos nosotros una juventud deseosa, pujante, ¿no?, pero no es emprendedor. Ese ejemplo de Wilson, digamos, aplicado en un modelo de la dirección correcta, podría ser que con transferencia de tecnología. Yo lidero una empresa de tecnología. En la región ya tiene más de 14.000 profesionales, ¿no?, más de 2.000 ellos en el Perú. O sea, no es que se ha buscado un modelo donde se desarrolla el servicio de software desde otro país para venderlo en el Perú, ¿no? Se está capacitando gente en el Perú, en Brasil, en Argentina, ya hay nueve software labs latinoamericanos solamente de mi empresa en la región. Ah, qué bien. Ahora, ¿el Perú exporta software? El año pasado exportó 20 o 30 millones de dólares en software. Es una cantidad muy pequeña, pero es muy, muy pequeña. Muy pequeña, podríamos exportar más. Es muy pequeña. Bueno, pero tú hablabas de los parques tecnológicos. Un parque tecnológico o un espacio tecnológico es un lugar en donde se pueden instalar empresas y no pagan impuestos. Claro. ¿En qué consiste eso? Obviamente hay un tax break, o sea, hay un periodo de tiempo donde las empresas que inviertan en capacitar personas, ¿no es cierto?, en obtener certificaciones, porque el mundo del software requiere de certificaciones, ¿no es cierto?, hacen esa inversión contra un beneficio que los atrae, puede ser digno de temporal según ciertas métricas, ¿no?, pero así es como se hace. Bueno, no, no, convierte a Wilson en un parque tecnológico. Podría ser. Porque de hecho muchos de ellos no estaban impuestos, ya es un parque, en cierto sentido, pero no sé, ya hay que buscar fórmulas creativas también. La fórmula ya no se tiene que inventar de eso, ya funciona. Tú dirías que hay que hacer un parque tecnológico en una parte en el Perú. Es un lugar físico. Así es. Silicon Valley es un parque tecnológico. Irlanda empezó con parques tecnológicos. Israel hizo lo mismo. La India, yo he visitado en Mumbai, entidad de parques tecnológicos impresionantes, ¿no? Pero eso dentro de zonas muy pobres, ¿no? ¿Qué atrae a quién? ¿Quiénes son los que van a trabajar ahí? Sí, pues, hay muchos, tú dices que hay 1.100 investigadores en el Perú. Pero hay muchos peruanos que están fuera del Perú, que son científicos, que están trabajando en universidades, y se los podría atraer de alguna manera, claro, si estableces esta clase de parques o... Tendría que haber, o ya claro, tendría que haber... O las universidades, estas que tienen plata, que diseñen, pues, una verdadera plataforma para atraer, no sé. Mira, una simple modificación a la ley, estas universidades nacionales, regionales, que tienen acceso al canon, que puedan comprometer recursos para atraer a esos profesionales. Mira, en el índice de competitividad, me llamó la atención el índice laboral. Yo tenía una entrevista que me hiciste sobre la informalidad en el Perú. El Perú es uno de los países más informales del planeta. Entonces, figura el Perú en el puesto a 45 de 144 países. Dije, ¿qué pasó acá? ¿De dónde? Si el Perú, en realidad, tiene una rigidez en el mercado laboral, que al final afecta, es una barrera de ingreso, no es cierto, de nuevos compatriotas al mercado protegido, no es cierto, a la hora. Y básicamente es porque el Perú ha detenido, los índices se construyen por los subíndices, ha detenido el subíndice de emigración y ha empezado a recibir repatriación. Y eso mejora el índice, digamos, laboral, no hay que saber leer qué dice un índice, ¿no? Ah, ya, ya, corra, soy yo también tenía la misma. Es muy interesante porque no hay peor de sangre que el de sangre intelectual, ¿no es cierto? Que nuestras mejores mentes se vayan al extranjero. Este es un momento estelar, ¿no? Hay que, habría que diseñar una política de repatriación. De repatriación que puede ir de la mano con una política de mejor, encauzar mejor estos fondos públicos, son fondos de empresas que pagan, no es cierto, empresas mineras que pagan cano o petróleo que pagan cano, y a la vez de generar estos parques tecnológicos que puedan... Porque este asunto, como gran cosa efectivamente se ha pasado, el presupuesto del FinCIT, que estaba alrededor de 100 millones de soles, manejado con gran éxito, lo han pasado a 300 millones de soles, como gran cosa, un gran salto. Y resulta que las universidades tienen 1.800 millones sin usar. Sin usar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay un tema que yo creo que también es importante. Estamos acá en Cade, ¿no es cierto? El radiante de equipa, se ve pujante, centros comerciales, pero solamente el taxi que nos trae del hotel acá a Cerro Juli, muestra unos atoros, ¿no es cierto?, de tráfico. Lo mismo pasa en Lima, ¿no? Sí. El impulso y la mejor económica tiene que venir de la mano con inversión en tecnología en las ciudades. Hay conceptos de Smart Cities, ¿no es cierto?, que hoy ya usan... Este, ven, vamos a ir a una pausa y regresamos con ese tema. ¿Cómo va? ¡Nuevo combo Internet Claro y HP! Contratando Internet Claro Móvil, llévate este combo a un súper precio. Laptop HP Compact, más modem Internet Claro Móvil desde 999 soles. Además, duplica sus gigabytes por 8 meses. Aprovecha esta súper promoción. ¡Claro! La red donde todo es posible. Seguimos conversando entonces con Ben Snyder acerca de innovación, ciencia y tecnología, que es un tema pendiente en el Perú. Tenemos que diseñar una política que realmente nos permita dar un salto importante en este asunto. Bueno, estábamos hablando del problema del tráfico, por ejemplo. Y señalabas tú que había soluciones tecnológicas para eso. El beneficio del crecimiento, ¿no es cierto?, trae también más vehículos, ¿no es cierto?, más requerimiento de infraestructura, también trae más delincuencia, ¿no es cierto?, y hay tecnología aplicada a ciudades, ¿no? Hay un censo, una información que desde el año 2007 ya la cantidad de población mundial urbana superó a la rural, ¿no? Y que hacia el 2050 el 70% de la población va a vivir en ciudades, ciudades que van a tener más de 10 millones de habitantes. Entonces tenemos que pensar cómo se va a uno movilizar en esas ciudades, cómo uno va a vivir en esas ciudades. Por favor, no tienes que esperar hasta 2050 para que Lima tenga 10 millones de habitantes. Lima callada, van a tener... Lima ya los tiene, te estoy hablando de una cifra global. Estamos en 8 millones, próximamente tendremos eso. Pero claro, tú estás situado en el mundo, no en Lima, pues eso es lo que pasa. No, para dar simplemente una visión de lo que está haciendo el mundo. O sea, el mundo está invirtiendo en ciudades inteligentes, conceptos de sensores que interactúan permanentemente. ¿Qué sensores? Sensores que van desde monitoreo de tráfico, que activan semáforos, ¿no es cierto? Cámaras que permiten también ver lo que está pasando para darle más fluido a una zona que a otra zona, ¿no es cierto? Dijeron que estos semáforos que tienen secunderos, eran semáforos inteligentes simplemente porque te decían los segundos. Y eso no son los semáforos inteligentes. Los semáforos son los que tienen, como tú dices, un sensor, y que si notan que ya no hay carros, se ponen en rojo y dejan pasar al otro. Así es. Una cosa así, ¿no? Y así como eso hay también centros, se llaman de emergencia, que son centros de comando y control de la ciudad, donde las cámaras de los distritos terminan enviando sus imágenes, donde la información de bomberos, ambulancias, etcétera. Por ejemplo, cuando hubo el ataque en Atocha, ¿no? En Madrid. En Madrid. La gente por ayudar se dirigía hacia Atocha, y lo que hacía era atoraba más el tráfico. Se atochaba el tráfico. Posteriormente a eso, lamentablemente, siempre después, sino antes, se construyó el Centro de Emergencia de Madrid, que es una especie de centro espacial, ¿no? Donde tienes controlado todo. Y tú podías cambiar el sentido del tráfico, si querías. Podías poner en rojo a una cantidad de vehículos para que no se acerquen mientras dejabas fluir o dejas fluir. Ah, qué interesante. Eso luego se ha replicado en Bilbao. Ya en Buenos Aires hay un centro de emergencia de este tipo, y acá también se empieza a ver. Obviamente requiere fibra óptica. El Perú ya tiene tendidos de fibra óptica en ciertas zonas. Obviamente eso vendrá más adelante también, porque se está haciendo todo el tendido, lo llaman el backbone de la fibra óptica, que es un proyecto de infraestructura que se tiene que dar y se viene pronto en el país. Entonces... Pero tú estás hablando de un país en el que las comisarías no están conectadas, ni siquiera tenían computadoras, sino máquinas de escribir. Ahora ya tienen, creo, computadoras, no sé si todas, pero no están interconectadas. Creo que ya las van a interconectar, no sé. Y tampoco se conectan los policías por celulares. No hay un sistema de radio que además los conecte con los sistemas de comunicación de los serenajos y de las empresas de seguridad privadas. Si todo eso estuviera interconectado sería mucho más fácil. La tecnología existe, cada vez los precios bajan más, y yo creo que no nos falta nada para poder acceder a ella. Es cierto que ya están interconectando las comisarías y eso va a dar cada vez más facilidades, ¿no es cierto? El solo hecho de la existencia del metropolitano ya tiene fibra óptica. Ahí nomás puedes empezar a integrar una serie de temas. El tren eléctrico también tiene fibra óptica. Empieza a haber tendidos que hacen sentido. El tema de peajes que le están concesionando, ¿no es cierto? Claro, claro. Tú vas a Santiago, también muy lejos, te vas del aeropuerto a la ciudad y todo el sistema de peaje está hecho en un sistema electrónico que se llama Free Flow, donde los carros van pasando y van marcando. Ya casi el circular en Santiago es como usar un servicio público como electricidad o como agua. Y te llega, pospago, tu recibo de derecho de circulación. Porque hay muchas infraestructuras que es hecha privada o opciones público-privadas. Entonces, eso existe, está, y yo creo que es cuestión de tomar conciencia porque de lo contrario, el costo a la competitividad del país va a ser enorme. Claro. Estar trancado tres horas para no poder llegar a una reunión o al centro de trabajo. Claro. ¿Es cierto? Y también la calidad de vida. No, si nosotros mejoramos la competitividad de una ciudad como Lima, que tiene la tercera parte de la población del país, estás mejorando la competitividad del Perú. Así es. ¿No? Obviamente. Bueno, Ben, creo que hemos agotado algunos de los temas. Qué bien que te estés metiendo, bueno, por tu actividad, obviamente tienes que ver con estos asuntos, ¿no? Así es. Pero es un asunto importante. Gracias, Javier, por la oportunidad y reiterar desde Arequipa el compromiso que tenemos los empresarios de seguir cooperando en temas de largo plazo, entre los que hemos tocado en esta entrevista. Ahora falta conversar sobre el tema de la reforma del Estado, desde el punto de vista de cómo el Estado le puede encargar al sector privado una serie de funciones. Ese es otro tema importante. Bueno, el ministro Castilla ha anunciado, en cierto, en el shock que empieza a ser de inversiones, en involucrar más a empresas del sector privado en la gestión pública. Sí, pues vamos a ver. Bien. Gracias. Fue Ben Snyder. Vamos a una pausa y regresamos.